Si esta noche No hacemos el amor Me sentiré fracasada Me sentiré abandonada Si esta noche No hacemos el amor Seguirá mi mala suerte Pero antes de perderte Hagamos el amor Quiero sentirte una vez más Hagamos el amor Y aceptaré soledad Hagamos el amor Hoy Y te diré adiós Me da tristeza Que ya no me quieras Mi corazón lo tengo herido Mi corazón está destruido Si esta noche No hacemos el amor Seguirá mi mala suerte Pero antes de perderte Hagamos el amor Quiero sentirte una vez más Hagamos el amor Y aceptaré soledad Y aceptaré soledad Hagamos el amor Hoy Hagamos el amor Quiero sentirte una vez más Hagamos el amor Y aceptaré soledad Hagamos el amor Y aceptaré soledad 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 Amamos el amor Amamos el amor Por ultimamente Amamos el amor